Muy bien, vamos entonces ahora con esta presentación a conversar un poquito con Daniel Ollos Maldonado. Plan económico, paquete de medidas, ¿qué es lo que ha lanzado el nuevo gobierno? Bueno, a nivel nacional, digamos, lo que uno observa es la presencia de un conjunto de medidas. O sea, un plan, en realidad, cuando uno formula un plan, sobre todo en naturaleza económica, pone objetivos muy específicos, metas más que objetivos, que sean cuantificables, y establece determinados instrumentos para llegar a esas metas. Y en general, esos objetivos, o esas metas de las cuales estamos hablando, están estructuradas de alguna manera que tienen algún tipo de relación para lograr un objetivo a mediano plazo. Eso no existe, hoy no existe. Lo que existe es un conjunto de medidas, digamos, para atacar temas puntuales, para, digamos, cambiar algún... En particular, creo que tienen más que ver con un cambio de expectativas, con buscar un cambio de expectativas que un objetivo económico concreto. Lo más, digamos, lo que sí se ve más actividad es en, digamos, en el abordaje, digamos, de obtención de ingresos del sector privado. A ver, ¿me podés repetir eso? Sí, lo que más actividad se vio, digamos, es en tratar de sacar más renta del sector privado que anteriormente. Bien, lo mismo de siempre, decimos los del llano. ¿Hay alguna otra manera de hacerlo? Porque siempre da la sensación que lo peor cae en el sector privado, bueno, los jubilados que también tuvieron alguna situación en este sentido. ¿Hay alguna otra manera de hacerlo el gobierno? ¿Crees vos, como estudioso del tema, tiene alguna otra manera de hacerlo? Sí, naturalmente, yo creo que hay distintas maneras de abordar los temas, digamos. En primer lugar, lo que hablamos recién, digamos, la verdad es que debiera formularse un plan. O sea, y eso es lo que... Hay medidas, pero no hay plan. Exacto, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, vamos al caso más evidente, el 30%, este famoso, el 30%. Tomamos esa medida. A medio camino nos damos cuenta que hay muchos servicios, digamos, que están dolarizados, pero que no implica salir a pasear en el exterior, qué sé yo. Por ejemplo... Netflix. Netflix, Spotify, bueno, y cosas por el estilo. El abono de una herramienta de trabajo como todo el paquete de Microsoft, por ejemplo. Por ejemplo, cualquier tipo de licencias, o incluso, por ejemplo, hasta la compra de algunos insumos. Sí, hay mucha empresa que compra insumos con tarjeta de crédito, digamos. Sí, por ejemplo. Que no está en el mercado de... No recuerdo cómo se llama el mercado que te permite, digamos, importar sin ese 30%, pero hay mucha gente que directamente compra insumos con tarjeta de crédito. En Tandil existe una industria muy específica, muy fuerte, que es la industria del software. Todo lo que es almacenamiento en red, por ejemplo, con Amazon, digamos, va con un sistema... Claro, eso yo no lo había pensado. La contratación de espacio en servidores, eso implica el 30%. Exactamente. Entonces, la verdad es que, o por eso es mi opinión, digamos, es como que se toma una medida, vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, digamos, no es privativo este gobierno. No, Macri lo hizo varias veces. Constantemente, con la diferencia de que Macri salía a decir, nos equivocamos, volvemos para atrás, y acá por ahí no sé si se tiene esa deferencia. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Bueno, sinceramente, lo que yo esperaba, digamos, de alguien que, digamos, de cualquiera de los candidatos de ahora y en otro momento y en otra historia, y no te hablo de ahora, sino de los últimos 70, 80 años, es que cuando uno plantea una ansiedad por llegar a un cargo de gobierno, tiene atrás un programa. Un programa que tiene parte del nivel de las ideas, consistente, un conjunto, un plan de acciones para el corto plazo y un plan de acciones para el largo plazo. Yo, sinceramente, no lo veo. Usted dijo que, bueno, lo que ve son paquetes de medidas, distintas medidas que se han ido tomando, con, bueno, el objetivo de un cambio de expectativas, ¿no? Exacto. ¿Qué tan importantes son las expectativas en la economía? En general, son muy importantes. O sea, las expectativas son muy importantes, son muy relevantes. ¿Cómo juegan? Juegan, digamos, a ver, las expectativas no cambian lo que podríamos decir, la naturaleza, digamos, la realidad de las cosas, pero sí puede cambiar las actitudes de las personas. O sea, digamos, a ver, si uno, digamos, si uno tiene, por ejemplo, una cuestión de desequilibrio fuerte en las cuentas fiscales, si uno toma determinadas medidas, por ejemplo, en el plano impositivo, tomemos cómo ha sido el tema, y hay un conjunto de esas medidas que tienen una duración determinada, los agentes económicos ya toman el dato como algo cierto y actúan en consecuencia. Entonces, digamos, si yo sé que voy a tener un impuesto del 30% por seis meses, pero luego va a cambiarse esa situación, yo actúo de una determinada manera tomando en cuenta ese dato. Ahora, si lo que yo tengo en el futuro, digamos, es un sistema de retenciones, por ejemplo, que hace que el Estado sea socio en las ganancias, pero no en las pérdidas, bueno, también actúa en las expectativas hacia el futuro en términos de la decisión de producir o no producir. Entonces, algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con eso, digamos, es, me parece, sobre lo que están queriendo trabajar. O sea, vos ves que hay medidas, pero no hay un plan. Sí, definitivamente, definitivamente. Y, digamos, el caso más evidente, digamos, o que está hoy en la prensa y que ustedes lo plantearon como un tema, es la cuestión de la deuda. ¿Te puedo preguntar algo antes de profundizar en eso? El tema del plan, ¿no puede ser por la urgencia necesaria para, bueno, quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y después pensar en un plan? Quiero pensar bien primero. ¿Puede ocurrir esto o no? En realidad se podrían haber hecho las dos cosas juntas. A ver, digamos, uno sabía que cuándo iba a asumir, digamos, y podía pensar, digamos, cuáles serían las grandes líneas de gobierno y cómo esas grandes líneas de gobierno se desprendían hacia abajo, digamos, en términos de medidas y cómo se hacía un plan conjunto. ¿Qué me hace inferir que no existe el plan, al margen, digamos, de que no hubiera lo explicitado, no? Es el hecho que, por ejemplo, el Ministro de Economía fue designado a pocos días, digamos, de asumir un Ministro de Economía que, digamos, no tiene experiencia práctica. Y entonces, eso... Es un muy buen teórico, pero no práctico para la calle. Bien, no podrá ser que consideren que no sea el momento oportuno de mostrar todas las cartas, como quien dice, que primero, bueno, tenemos otros temas para cerrar y después sí aplicar las medidas que uno quiere. Es que, en realidad, digamos, teniendo un tema tan importante como el de la deuda... A eso me refiero. ...te condiciona... Las decisiones que tomes en términos de la deuda te condicionan todas las acciones futuras. Entonces, ese, digamos, vos debieras como decidir dos o tres cosas. O convivir con el problema, digamos, que ha pasado muchas veces en el Ministerio de Argentina. Digamos, en el gobierno, por ejemplo, de Alfonsín, para no hablar solamente del kirchnerismo, digamos, durante varios años tuvieron que convivir con un problema de la deuda que condicionaba todo el resto de la economía. Entonces, ese punto, digamos, es demasiado importante como para, digamos, tratar de resolver ese... O sea, apostar totalmente a que se resuelva ese tema y que luego resolvemos nosotros. Fíjate, por ejemplo, tomando un caso del gobierno anterior, el periodo de Prat-Gay, digamos, ahí se hizo la apuesta que se iban a bajar los subsidios, que eran aproximadamente el equivalente al déficit fiscal en ese momento. No salió y eso condicionó el resto de la acción de gobierno. ¿Por qué? Porque hubieron no un periodo con déficit fiscal de cinco puntos, sino varios. hasta que, digamos, empezaron a revertir un poco el tema. Entonces, quedó condicionado, digamos, esa primera decisión condicionó todo el resto. Y hablábamos, sí, de esto que ocurre con el tema de la deuda. ¿Por qué condiciona la economía lo que pueda ocurrir con, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con la deuda concretamente, a la cual hacía referencia Kicillof? ¿Por qué complica el país la deuda de una provincia? En primer lugar, digamos, porque, digamos, como las provincias no son autónomas, en realidad, digamos, están asociadas, digamos, forman un país y, digamos, las decisiones fiscales, digamos, de la provincia están, en cierta medida, condicionadas por, digamos, las decisiones nacionales. Entonces, y al revés también. Y, por otro lado, esto está claro, digamos, lo que ahora, en principio, tendría un reperfilamiento, como es el término que ahora... ¿Sutiliza ahora? El leucidismo. ¿No? Exactamente. El, digamos, esta cuestión es algo curiosa, porque, en realidad, este bono fue emitido en el periodo que Scioli era gobernador, donde tuvo, para la emisión, necesitaba el aval del Ministerio de Economía, en el cual Kicillof era el ministro. Correcto. O sea que, en ese momento, digamos, se tendría que haber hecho todo el perfil, digamos, todo el perfil de deuda y garantizar los recursos. Usualmente eso se hace, digamos, cuáles son los recursos que se afectan al pago de los intereses y de la deuda y, necesariamente, también se estima los periodos de bache y con qué recursos se cubriría ese tema. Es la garantía federal, en general. O sea, digamos, supongamos el caso. Tandil no puede salir a emitir un bono internacional sin el aval de la provincia y sin el aval de la nación. A nivel de la provincia pasa lo mismo. O sea, Buenos Aires, cada bono que sacó, estaba con aval de coparticipación o de recursos federales. Correcto. Entonces, el dato nuevo, y es lo que ven los inversores, es, digamos, que la nación no honraría esa garantía. Y por eso repercute, digamos, en el riesgo país. Entiendo. Está el doctor Danilo Yosmaldonado, economista, charlando con nosotros. Habló de algunas medidas del macrismo. ¿Cuándo fue el comienzo del fin económicamente del tema? ¿Se puede dar algún punto? Ahí hay una bisagra. A ver, digamos, hay distintas lecturas de esto. Pero, digamos, en mi opinión, y eso es totalmente personal, digamos, el no haber tomado la decisión de ir a fondo en el primer año, no solamente apostar a que salía, digamos, se reducían los subsidios. Eso fue, para mí, el condicionante principal. Y el segundo punto, que, digamos, subsanado eso, poniéndolo en una campana de cristal por un momento, es el hecho de tomar una estrategia parecida al gobierno de Fernández. O sea, digamos, abordar solamente el lado del gasto, perdón, de los impuestos y no del gasto. O sea, no hubo, digamos, como se diría en finanzas, un presupuesto base cero. ¿Y por qué ningún gobierno se preocupa por achicar el gasto público? No lo hizo Macri, no lo está haciendo ahora Fernández. Bueno, hay dos o tres cuestiones. A ver, Fernández ha tomado alguna decisión en gasto, digamos, como el tema, digamos, uno puede compartirlo o no, que tiene que ver con el, digamos, eliminar la cláusula de ajuste, digamos, en las jubilaciones. Claro, o sea, achica el gasto, pero a través de los jubilados. Sí, le cobra un impuesto a los jubilados. ¿Cómo, cómo? Le cobra un impuesto a los jubilados. Básicamente es eso, el impuesto inflacionario se lo cobra a los jubilados. Este 50% que estabas hablando hace un ratito, digamos, cuando vos no ajustás el valor nominal de las jubilaciones, le estás achicando poder adquisitivo. Bien. Ahora, hay gente, perdóname, que te hago paréntesis, voy abriendo paréntesis, hay gente de este gobierno, simpatizante de este gobierno que se ha enojado con nosotros porque nos ha dicho, no, los jubilados no van a perder, pero con un énfasis demencial. ¿Vos creés que esto es así? A ver, yo no lo veo así. Digamos, a ver, los datos, o sea, uno puede decir lo que se le ocurra, pero los datos son objetivos. La inflación es la que hay y, digamos, si vos comparás el salario, o la jubilación de un mes contra el otro, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si vos tenés más inflación, tenés menos poder adquisitivo. Punto. Digamos, eso es objetivo. Después sí, yo también tengo conocido que, digamos, que cuando discutimos este tipo de cosas se enojan, pero uno tiene que pasar al plano de la racionalidad, no al plano de la religión. Cuando uno pasa a la... No es una cuestión de fe. Claro, exactamente. Uno puede creer en las buenas intenciones de una persona, pero no necesariamente esa persona, digamos, puede dar las soluciones que corresponden, ¿no? Por buenas intenciones yo creo que ningún gobernante tiene mala intención. Claro, exactamente. Es que, claro, ningún candidato en general. En general es así, o sea, digamos, todos tienen buenas intenciones. El problema es, si vos querés, del plano de la administración. O sea, digamos, estos mismos puntos que a veces se plantean a nivel de gobierno, cuando la persona se da vuelta y habla de su negocio o habla de su manejo de su hogar, aplica criterios diferentes. A ver, a ver, repétimelo, por favor, porque es interesante lo que acabas de decir. Que muchas veces cuando se analizan las cuestiones públicas, o sea, del manejo del Estado, se aplican criterios diferentes a lo que uno aplicaría en la administración de su empresa, su negocio o su hogar. ¿Por qué? Porque precisamente, bueno, esto está estudiado por la teoría económica, digamos, en el sentido que el Estado, o el gasto público, en realidad, es como una especie de bien común, digamos, mientras que el patrimonio privado es propio, digamos, y entonces, si uno, digamos, tiene, imaginemos, un campo y alrededor hay un montón de productores. Y, este, si nadie es dueño de ese campito, uno va a tratar, digamos, de que sus animales coman la mayor cantidad posible. O se fructúen de ese campo. Exactamente. Pero, como no actúa uno de esa manera, sino actúan todos de la misma manera, entonces, ese campo se agota. Queda pelado. Y, entonces, al fin del día, digamos, los que tuvieron la ganancia, la tuvieron en un periodo, en un momento, y luego tienen pérdidas del T más uno, por llamarlo, del momento siguiente en adelante. Está muy bueno eso, está muy claro, ¿no? O sea, voy a personalizarlo, digamos. Probablemente, Fernández no se mueva de la misma manera en su economía familiar que con la economía del país. Macri no se mueva en su economía personal, no se haya movido en su economía personal de la misma manera que lo hizo con el país. Y, ¿se pueden aplicar los mismos criterios teniendo en cuenta que, en realidad, un país no es una familia? O sí lo es. ¿Se puede? Digamos, a mí particularmente me gustaría tener en mi casa una Ferrari, digamos, pero soy consciente que no lo puedo hacer. Ahora, si yo, quisiera aplicar el criterio público, yo compraría a Ferrari y trasladaría hacia el futuro, digamos, el pago de sal. Te endeudarías a futuro. Exactamente. Sabiendo, digamos, dos o tres cosas. Uno, que es problema de las generaciones futuras. Digamos. Y el segundo tema es que, digamos, de muchas cosas no se vuelve, pero, por ejemplo, es cierto que una vez que vos defaulteas, te lleva un tiempo volver al mercado y después volvés al mercado igual. O sea, los inversores financieros a veces tienen una cuestión de baja memoria. Eso debía preguntarle, porque, a ver, en la historia reciente argentina, bueno, situaciones así de crisis, periódicamente tenemos cada 10 años, cada 15 años, volvemos a caer y volvemos a caer interna y externamente también. Claro. Sí, vos pensás, en el 82 tuviste, digamos, la primera crisis de la deuda, digamos, importante. O sea, en realidad, bueno, si vamos a la historia, digamos, la crisis de la Baring, digamos, también está, pero, digamos, en el 82, digamos, recién en los 90 pudiste resolver ese tema con un cambio, digamos, del funcionamiento del mercado de crédito internacional. En realidad, la solución vino porque se pasó de préstamos individuales de bancos a un préstamo a través del mercado de capitales. Volviste a caer en el 2002, tardaste unos cuantos años en renegociar, volviste a emitir y volvés a caer. Digamos, el punto más significativo es que cada vez los periodos son más cortos. Y las caídas más grandes, ¿no? Más grandes, sí, porque, obviamente, esto se escala. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque con el doctor Daniel Hoyos Maldonado y después vamos a ir a que nos ayude un poco a pensar la economía familiar también en épocas de crisis. Tema complejo, por cierto. Muy bien, y seguimos compartiendo el desayuno con el doctor Daniel Hoyos Maldonado. Bueno, y en este caso habíamos quedado en conversar un poco sobre la economía doméstica, orientar un poco cómo podemos llegar a ser para, por lo menos no perder con aquel peso cada vez menos que va quedando. Claro. Bueno, tal vez tocaste el tema central, digamos, al nombrarle el peso, digamos, lo que uno, primero, para resolver este dilema, uno lo que tendría que pensar es cuál es la moneda argentina. en los papeles es el peso, en la realidad es el dólar. O sea, cualquier referencia, cualquier transacción está de alguna manera atada al dólar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, ¿para qué se usa la moneda? Se usa para hacer cualquier tipo de operación de compra-venta, entonces explicaría, digamos, una transacción entre él y yo, por ejemplo. Pero también hay otra forma de transferir poder adquisitivo, no solamente entre personas, sino de la misma persona hacia el futuro. ¿Cómo sería? Entonces, cuando yo quiero ahorrar porque en el futuro quiero consumir algo, yo trato de buscar aquel instrumento que es el más adecuado para garantizar que por lo menos tenga el mismo poder adquisitivo que hoy. Usualmente, digamos, si uno tiene una moneda, digamos que no sea el dólar, sino una moneda local, digamos, usualmente se construyen instrumentos financieros, los bancos, el mercado de capitales, digamos, los que necesitan financiamiento crean instrumentos expresados en la moneda local que te permiten garantizar eso. Ahora, ¿cuándo cruje el sistema? Bueno, cuando tenés una inflación alta, porque es muy difícil, digamos, construir un instrumento financiero, sobre todo que, digamos, en la Argentina tenemos que recordar que está relativamente prohibida la indexación, entonces, porque es lo que quedó de la vieja ley de convertibilidad, ¿no? Una línea en que decía que no se pueden indexar ciertas cosas. Entonces, ahí empiezan los problemas. Entonces, usualmente, la gente actúa de la forma racional, como decíamos, que es ahorrar en aquella moneda que no pierde poder adquisitivo, por lo menos que no lo pierde tanto. El dólar, por ejemplo. Exacto. Pero hoy, comprar el dólar es carísimo. Apenas podés comprar 200 dólares, a ver... Sí, depende cuál sea tu horizonte, ¿no? ¿Por qué? Y porque, digamos, si yo quiero comprar dólares para usarlo en tres meses, probablemente, digamos, sea caro. Pero, como bien decía, si la inflación, digamos, es del orden del 50%, y el ajuste del tipo de cambio es mínimo, ¿qué significa? Que el dólar se está atrasando, ¿no? Y si el dólar se atrasa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir, no sé cuándo, en qué momento, en qué oportunidad, el dólar se va a ajustar. Esto, bueno, a cualquiera que haya... ¿De qué dólar estamos hablando? ¿Del de 63% o del 80% y pico? El dólar es uno. Después la decisión de a cuánto te lo pueden vender o comprar... Sí, fenómeno, pero yo hoy lo puedo... No es lo mismo comprar un dólar a 83% que a 63%. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero cuando... Si vos tenés una tendencia de inflación elevada y el dólar planchado, el ajuste que va a tener en su momento va a ser... Va a compensar este valor. ¿Aún el de 83%? Seguramente. ¿Apostar a que reviente? No, bueno, eso podría ser una opción, pero yo lo veo... Yo lo veo en otro sentido. Yo lo veo que, digamos, en realidad, si yo tengo que hacer transacciones, estoy ahorrando para comprar X cosa que lo voy a hacer en dos años, seguramente la paridad con la que yo calculo es diferente que la que existe hoy. Entonces, en realidad, lo que yo garantizo es ese salto que en algún momento se va a dar. aparte, digamos, a ver, no es que algo que se me ocurra a mí, digamos, si uno mira la historia argentina para atrás... A la corta o a la larga siempre pasa lo mismo. O sea, no es que, digamos, siempre, de alguna manera, digamos, y está muy correlacionado con los periodos políticos, digamos, se trata de tranquilizar el dólar para que, luego, pasado el evento electoral o lo que sea, se hace el ajuste. Correcto. Está muy presente aquella famosa frase, ¿no? El que apuesta al dólar pierde, que en definitiva fue la premonición de que era todo lo contrario. Y de eso que fue en un periodo no de elecciones, fue un periodo militar, o sea que, digamos, tanto militares como el resto de los gobiernos democráticos, todos tuvieron un patrón parecido. ¿Por qué no hemos podido hacer de nuestro querido y devaluado peso una, moneda relativamente fuerte como tienen países vecinos? Bueno, a ver. Digo, un brasilero no piensa en ahorrar en dólares, un uruguayo también. No, no creas, no creas, o sea, lo que, digamos, ellos tienen, en realidad, es un instrumento financiero que les permite sortear este problema que nosotros tenemos. A ver. O sea, ellos tienen algunos instrumentos que vos podés ahorrar en reales y que te compensan el problema inflacionario, ¿se entiende? Entonces, los chilenos también lo tienen, los uruguayos también lo tienen y, digamos, varios países, salvo Ecuador, que tiene dolarización, tienen ese tipo de instrumentos. ¿Y cuáles serían ese tipo de instrumentos? ¿Algún ejemplo? digamos, acá, digamos, en la Argentina en realidad hay un instrumento que es el UBA, pero, digamos, por la volatilidad que tiene a raíz de la inflación, no se utiliza, digamos, o cuando se utilizó es, digamos, no ha tenido resultados muy buenos. pero, en general, utilizan eso, uno ahorra en términos de, no en pesos nominales, sino en un peso ajustable. Digamos que el UBA, según el lado demostrador en el que estemos, es si era útil o no, digamos, como uno, como inversor, hubiera sido lo mejor ahorrar en UBA. Claro, pero hay parte de otra cuestión ahí, si uno, vos mirás las operaciones de préstamos que hubo en UBA, el problema, en mi opinión, no estaba solamente en el tema del UBA, sino en la tasa de interés real que se le cobraba. Entonces, yo conozco operaciones que se han hecho dentro del sistema financiero con tasas de interés real del orden del 14%. Además del UBA. Además del UBA. El UBA te ajusta el capital, pero aparte de 14, 10, 12, que en términos reales es una locura. Daniel, la pregunta que le hacemos siempre a todos, tenés un familiar, no sé, un tío que te dice, mira, logré ahorrar 50 mil pesos, 100 mil pesos. Lo felicito. Primero lo felicitamos, es verdad. Pero suponete que alguien llegó a esa suma, ¿qué hace con esa plata? Bueno, primero lo que le preguntaría es para qué estuviste ahorrando. O sea, digamos, porque me sobraba, digamos, y qué plan tenés para hacer... No, yo quisiera comprar una casa. Bueno, pero con 100 mil pesos no llegamos. No creo que lleguemos. No llegamos. Pero digamos... Hagamos algo más real. No sé, me rompí el lomo y me lo gané. Está bien. O gané el Kine que vos ganás. Claro, ganamos el Kine. No sé que voy a hacerlo, pero bueno, lo tengo. Lo tenés. Bueno, entonces, el punto es... ¿Qué hago? Para que no se me devalúe, si es posible, poder aumentar un poquito el capital. Bueno, hay distintos instrumentos. Uno, bueno, lo que decíamos, si vos pensás utilizarlo en 3, 4 años, o en 2, no sé, podrías comprar dólares. Hay distintas formas de comprarlo. O sea, uno es los 200 dólares que es el precio más barato. Y después ahí existen distintos mecanismos para comprar dólares. Perdón, hay otra más barata que no la vamos a aconsejar porque no es legal. Las cuevas no vamos a decir nada. No. Ese es más barato, pero nunca hablaremos de ese porque no es legal. Pero vos ibas a cosas que sí son legales. Hay sistemas, digamos, con activos financieros de compra y venta, digamos, en cual vos podés comprar dólares de distinta manera. Por ejemplo, hay una forma, son los seguros de retiro, digamos, que son dolarizados, en los cuales vos vas aportando y en un momento haces el rescate y te dan, digamos, dólares. Pero eso depende mucho del horizonte en el cual vos tenés. Esa es una posibilidad. Después, hay algunos activos en el mercado financiero que están relativamente atados al dólar. Después, hay otro tipo, digamos, algún tipo de acciones, de empresas que están vinculadas al sector externo en sus ingresos y por lo tanto al largo plazo, digamos, también podría ser una... ¿Pero podés entrar con 50 o 100 mil pesos? Sí, porque compras acciones. No es que le das un préstamo a la empresa, simplemente. Otra posibilidad es... ¿Y eso a través de bancos? A través de bancos o agencias de bolsa. Ajá. Después hay otras posibilidades que tienen que ver con... Hay un menú muy grande, muy importante, digamos, de lo que son fondos comunes de inversión, en el cual algunos, si bien están en pesos, hay otros que también están relativamente dolarizados o que están vinculados a economías externas. Entonces, y después hay apuestas un poco más arriesgadas, como son las monedas... ¿Criptomonedas? Las criptomonedas. Esa podría llegar a ser otra alternativa. Y en el horizonte, digamos, históricamente y sistemáticamente, digamos, una moneda que ha preservado no es moneda, en realidad es el... El metal. Claro, el oro, digamos, ha sido un refugio bastante importante. También se pueden comprar... Hay cosas que... Incunables, o sea, digamos, algunos bienes que tienen valor de mercado. Estampillas, bueno, hay activos... Hay que conocer... Hay que saber bastante de ese tema. Claro, exactamente, pero hay gente que sabe, que conoce del tema y que, digamos, recurre a ese tema. Pero siempre, de vuelta, el punto es el siguiente, cuándo entras y cuándo salís. Y la verdad, digamos, uno tiene que inmunizarse de determinadas cosas. Por ejemplo, de todas... Yo he tenido charlas con algún conocido, digamos, que ha invertido o en criptomonedas o en acciones. Y el punto que se plantea es que si vos vas a estar con el celular mirando cómo evoluciona cada minuto, eso no sirve. Vos tenés que tener claro cuál es tu horizonte en el tiempo para qué lo querés y qué es lo que necesitas. Ver la película completa y no la foto. Claro, exactamente, porque si no vas a... Lo único que vas a comprar es ese estrés. Porque, digamos, hay volatilidad en el día, digamos, como es cuestión. Daniel, ¿no se te queda algo, Rodolfo? Sí, quedaría bastante, pero para seguir conversándolo en cualquier otra oportunidad. La verdad es que es un placer charlar con él por todo lo que sabe. Daniel, muchas gracias. Gracias por molestarte hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, gracias a ustedes. El doctor Daniel Ollo, yo soy mal donado, doctor, en economía hemos charlado, lo hemos paseado por todos los temas.